Mediante un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró una importante captura a 13 sujetos quienes pertenecían a la subestructura Luis Alfonso Echavarría, incautándose las dos armas de fuego y munición para las mismas. Es una importante operación que se adelanta en coordinación y un trabajo interinstitucional con nuestra Policía Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación y que nos da como resultado la captura de 13 integrantes de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del Clan del Golfo, que delinquen los municipios de San Pablo, Cantagallo, Barranca Bermeja y Puerto Huilche. Los capturados deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y microtráfico. Estos bandidos han sido judicializados por los delitos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y microtráfico. Con esto generamos un impacto positivo en la percepción de seguridad, teniendo en cuenta que estos bandidos venían afectando a la población civil de estos municipios del sur de Bolívar y del Magdalena Medio. La Quinta Brigada mantiene el desarrollo de operaciones militares que permitan atacar el accionar delictivo de los diferentes factores de amenaza. El mensaje de confianza en sus autoridades, que estamos trabajando de la mano, que estamos trabajando unidos bajo una política del mando institucional con la finalidad de afectar todos los factores de inestabilidad. El mensaje a la comunidad es de confianza a las autoridades competentes quienes construyen una labor en bienestar para la ciudad y región.